Bueno, seguramente que primero con una gran alegría de haber logrado lo que hemos logrado. El ciudadano chimbero ha reconocido el trabajo del departamento, ha reconocido el crecimiento de nuestra ciudad y el trabajo que se hizo desde el proyecto de Chimbas Te Quiero, que es grande y que adentro de ese corazón hay mucho amor. Creo que eso en política no tiene precio, ¿viste? Entonces creo que, bueno, nos premiaron con seguir trabajando, pero nosotros trabajamos con la gente tomada de la mano. No es que esperamos cuatro años o tres años para podernos a disposición, no. Trabajamos todos los días con una gran responsabilidad y es lo que hemos hecho siempre y es lo que vamos a hacer. Es una transición ordenadísima, pues ya se conoce de por dentro, ¿no? Bueno, sí, yo creo que desde mañana se empieza la transición, pero soy muy respetuosa de los espacios de cada uno, pero conozco, estoy dentro del proyecto, somos un gran equipo, estos son construcciones a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo, porque en una ciudad vos tenés que pensar en todo ello. Y bueno, creo que mañana vamos a respirar un poquito, pero bueno, aún queda trabajar por la fórmula candidatos a vice y gobernador y es algo que me va a enorgullo hacer mucho trabajar por ellos.